...para Baja California, y en este caso Mexical, bueno, va por todo el estado esta ruta, entonces pues va a dar la vuelta por todo lo que es los destinos de Baja California, lo cual es de mucho beneficio para todos, que vean dos mil fotociclistas transitar por las carreteras de nuestro estado. Los queremos invitar también a, como dicen, a comprar la camiseta, porque no es prácticamente una inversión, o como dicen, un gasto, es un apoyo para una derrama económica que dejamos en San Felipe, y prácticamente invitarnos a todos los bikers, los que no son bikers, los que están trabajando, a hacer el recorrido, hacer el recorrido que vamos a practicar, vamos a salir prácticamente de aquí en Mexicali a las nueve de la mañana, el alcalde Gustavo Sánchez nos dará el banderazo, y estaremos alrededor de las dos de la tarde, dos y media en Ensenada, para despertar un rato, y de ahí partir hacia San Felipe, por el Valle de la Trinidad, y pues pidiéndoles al apoyo como siempre, o sea, con la camiseta, porque todos piensan que es de lucro, no es de lucro, es prácticamente y meramente para dejar una derrama en San Felipe, que tanto necesita de nuestro apoyo, y esperemos si nos pueden ayudar. La intención es superar la meta de la corrida número tres, del año pasado, de febrero del año pasado, en donde la derrama económica fue de 12.5 millones de pesos, según el Consejo Empresarial de San Felipe, hoy pretendemos pasar los 15 millones de pesos con un incremento importante también en el número de bikers, pretendemos llevar, pasar la barrera de los 2.000 participantes, obvio, 2.000 motociclistas que van atrás de ellos, sus familias, sus amigos, y eso nos permite tener 8.000, 10.000 personas en San Felipe. Con una ocupación hotelera arriba del 70% siempre, arriba del 75, y eso nos va a permitir cumplir la meta. Salimos el 16 de Mexicali, como ya lo dijo bien el presidente, le damos la vuelta a todo el estado, pasando por Tecate, subiendo a Tijuana, llegando a Rosarito, y llegamos a las Tres Cabezas, allí en Ensenada, donde nos estarán esperando los bikers de Ensenada, vamos a recoger a los de Tijuana, muchos de ellos bajan hasta Mexicali para salir a las 9 de la mañana, otros tanto nos van esperando en sus ciudades. En Ensenada, ahí comemos, ahí cargamos gasolina y bajamos por el Valle de la Trinidad, y por esas bellas calles que tenemos, esas curvas en bajada, y llegamos a la carretera San Felipe, y posteriormente pues ya llegamos al puerto aproximadamente a las 6 de la tarde, ya estaremos en San Felipe. Donde nos espera una gran verbena, es abierta a todo público, no cobramos un solo peso.